Los Homo erectus se tratan de la especie humana verdadera más exitosa en la historia, pues su periodo temporal abarcó desde aproximadamente 1.8 millones de años hasta 100.000 años en el pasado, incluso habiendo convivido con ejemplares de Homo sapiens modernos. Desde su descubrimiento en 1930 en la isla de Java, se han encontrado restos fósiles principalmente en China y en regiones de África, lo que nos indica que este humido alcanzó a extenderse desde el continente africano, el centro de Asia y el oriente, hasta la de Indonesia, donde probablemente dio origen a poblaciones enanas como Homo floresiensis y Homo lusoniensis. Por desgracia jamás llegó al continente americano, pero te has preguntado qué hubiera pasado si sí? La historia de The Different Flesh explora las posibilidades, desde un punto de vista un poco fantasioso, de qué hubiera pasado si poblaciones de erectus hubieran llegado al continente americano en vez de sapiens y su relación con la especie humana actual. Puedes ver el link del video en este short.